Hola gente, momentos oscuros para la patria. Justo cuando deberíamos estar dando una cara unificada de protesta contra la dictadura al mundo, aprovechando la reunión de la OEA, nos vemos inmersos nuevamente en la división creada y promovida por la dictadura y sus cómplices de hondos bolsillos. Aún así, aunque la oposición política no hace más que generar desconfianza y desesperanza en la población, la oposición real, la fuerte, la genuina, la de las calles y plazas llenas, sigue firme. Convencida más que nunca, justamente por toda la suciedad que el régimen y sus cómplices zancudos han desatado últimamente, que este sistema está tan podrido que no es posible continuar en él. Ni la ciudadanía nicaragüense ni la comunidad internacional puedan dejar que Ortega y sus secuaces se salgan con la suya. Los nicas, porque eso es condenarnos a nosotros mismos a pasar quién sabe cuántos años, lustros o incluso décadas más bajo el yugo de los asesinos. El mundo, porque ya no puede seguir permitiendo que un criminal dictador se salga con las suyas sin pagar consecuencias. Por más pequeños que seamos como país, somos una referencia para una región más grande. Y si un dictador siente que puede robarse la plata, matar a la gente y hacer fraudes electorales sin consecuencias de parte del mundo, lo único que estaría haciendo la comunidad internacional es alentando con esa impunidad que dicho modelo crezca y se multiplique por toda la región, causando solo más violencia, pobreza y migración. Como ven, pues, ni a ricos, ni a pobres, ni a locales, ni a internacionales, nos conviene que Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a su camada de zancudos, se sigan saliendo con la suya. No es hora de rendirse. Es hora de hablar por los que han sido brutalmente callados a punta de balas, de cárcel o de destierro. Por todos ellos, sigamos denunciando y exigiendo justicia, libertad, derechos humanos y civiles, y esa dignidad que, aunque nos quieran negar, merecemos. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.